Resolución gráfica de la ecuación de primer grado Vamos a empezar con una ecuación como esta que acabo de poner aquí Tenemos que intentar que la ecuación quede de la manera en la que habíamos visto antes AX más B es igual a cero ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues vamos a intentar hacer de la siguiente manera 4X la vamos a pasar al primer miembro 15 lo vamos a pasar al segundo miembro De manera que nos quedaría de la siguiente manera 6X menos 4X es igual a 5 menos 15 Ya hemos hecho las transposiciones de términos entre los dos miembros Recuerden, primer miembro y segundo miembro Primer miembro antes de la igualdad Segundo miembro después de la igualdad Conseguimos entonces que 2X es igual a menos 10 Volvemos a transponer Ahora el menos 10 lo voy a pasar al primer término De manera que nos quedaría 2X más 10 es igual a 0 Bien, pues ahora eso vamos a pensar que es la ecuación de una recta La recta que aparece aquí Que la vamos a representar Y es igual a 2X más 10 ¿Dónde nos quedamos? Con que esto es la ecuación de una recta ¿De cuál recta? De esta roja que tenemos aquí dibujada Al representar vemos Que el valor de la X Cuando Y es igual a 0 Cuando Y es igual a 0 La X es igual a 5 Bueno, pues esa es la solución Al representarlo ¿Cómo se representa? Pues haciendo una tabla de valores En la cual vemos Que Le vamos dando valores a la X Y nos van a ir saliendo valores de la Y Por ejemplo, si X vale 1 Sustituyo 2 por 1 más 10 Esto es 11 Si X vale 0 2 por 0 2 por 0 es 0 Más 10 10 Le puedo poner valores negativos En este caso, si le pongo X igual a menos 10 Pues 2 por menos 10 es menos 20 Más 10 Sale menos 10 Sale 10 Perdón Más 10 Si vamos dando distintos valores Representamos la recta En los ejes de coordenada Recuerden que se representa primero la X Y después se representa la Y Qué Lo Auf Lo huevo Lo huevo Tengo muchísimo